¿Cuál es la sensación de la cruz de Cruzitas? ¿Cuál es la sensación de la cruz de Cruzitas? ¿Cuál es la sensación de la cruz de Cruzitas? Nosotros les preguntamos si ellos estaban de acuerdo en que aquí existiera una explotación del oro y ellos dijeron que sí, nosotros debemos de apoyarlos y respaldarlos siempre en armonía con el medio ambiente, pero el desastre ambiental que era el discurso para impedir que esta zona fuera a explotar ya se está dando. Entonces es un discurso que ya no tiene cabida.